Por cada me gusta que obtenga este video se sorteará un Robux Entonces si llegamos a 10.000 likes se sortearán 10.000 Robux entre diferentes personas Y para participar dale like al video, suscríbete al canal y activa las notificaciones del canal Y por último haz un comentario en este video No olvides participar para tener una oportunidad de ganar Si compartes el video tendrás más posibilidades de ganar Hey que tal amigos guapos y guapas de Roblox Bienvenidos a un nuevo video, yo soy Android Y en esta ocasión chicos como pueden ver estamos aquí Trayéndoles un videito que muchos me estaban pidiendo En serio, me comentaban ahí Android trae este video, traelo, 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 traelo Y pues el día de hoy se los vengo trayendo Y pues espero que les guste mucho gente ya que pues Y bueno chicos espero que este video lo revienten a likes Ya que me lo han pedido muchísimo Deja tu like ahorita mismo Si te gustan los Robux Si no dejas tu like vas a entrar una maldición Y jamás vas a tener Robux Así que deja tu like ahorita mismo Deja tu like Deja tu like en este video Y pues nada chicos ahora si vamos a comenzar con esto Sin antes comentarles de que Si es la primera vez que miras uno de mis videos Te invito a que te suscribas Ya que estamos trayendo todos los promo codes Todos los itens nuevos Cada vez que Roblox lanza un nuevo evento Cada vez que Roblox lanza un item gratis En Roblox Y de todo Así que pues nada chicos Aquí traemos todas las noticias De todo Así que suscríbanse Y pues ahora si comenzamos con esto Sin antes comentarles chicos De que aquí está mi compañero Laloxian Hey que robo plaz Que onda Es mi compañero Lalo No se como lo esten escuchando Pero el tiene un canal de Youtube El cual se llama El compa Lalo A todas las personas que vayan Y se suscriban ahorita mismo Se los voy a dejar en la descripción Suscríbanse y activen las notificaciones O sea se los dejaría abajo Les pondré Canal del compa Lalo Ustedes van Se suscriben Y automáticamente chicos Van a los últimos videos Estaremos sorteando Mil Robux A todas las personas que vayan Y se suscriban Así que pues nada Corran a suscribirse Y pues nada chicos Ahora si comenzamos Comenzamos con un gran video Y bueno chicos Ya saliendo otro tema Pues ahora si comenzamos Gente Muchos me estaban preguntando De que como le hago yo Como es que se O todos los promo codes nuevos Que están saliendo en Roblox Y todo eso Pues la respuesta es muy sencilla chicos En la descripción de este video Les dejaré un link El cual va a decir Nuevos promo codes aquí Ustedes le van a dar click gente Y los va a mandar A la página de Gaming Tech Ya saben que siempre 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 La página de Gaming Tech Nos trae todos los promo codes nuevos En este caso Los va a mandar el artículo En el cual te enseña Los promo codes De septiembre 2020 Chicos Si así como lo escuchan Este artículo Solamente tiene Un millón Trescientos mil Visitas O sea Madre mía Ustedes solamente Ya que se metan aquí Se van para abajo Para abajo Para abajo Y aquí van a tener Donde dice promo codes Activos Le das click Al botón rojo Obviamente Y pues te va a mandar A la lista De los promo codes De Roblox Funcionando Septiembre 2020 Chicos Donde aquí Encontrarás Todos los promo codes Que están en este mes Funcionando Al igual que también Como les digo Es una lista Es una lista Donde Se encuentran Los promo codes Activos O sea Cada vez que sale Un nuevo promo code Se agrega en esa lista Cada vez que dejan Funcionar un promo code Lo quitan de la lista O sea que solamente Es la lista De los promo codes Que están funcionando Ahorita mismo Este segundo Si en un segundo más Entra un promo code Ya saben que Lo ponen ahí Siempre nos enteramos De que salen cosas nuevas Gracias a la página De Gaming Tech Ya que Está bien actualizada Desconozco Si tenga contactos Con Roblox O sea que tenga No sé Desarrolladores Que la estén Manteniendo informada Pero siempre Que sale algo nuevo Está dentro de la página Así que Por nada chicos Ahí se los voy a dejar En la descripción Para que todos vayan Y la chequen Chequen los promo codes Septiembre 2020 Además Aquí te explica Muchísimas cosas Te explica la historia De los promo codes Cómo es que se dieron Por qué están en Roblox Y pues de todo Incluso Después de los promo codes De la lista De los promo codes Te trae tutoriales Donde te enseña A canjearlos Y pues ya te da La lista actualizada Así que por nada chicos El link se los voy a dejar En la descripción Es una pregunta Que en serio Muchísimos me estaban haciendo Y pues nada gente Creo que Era momento también De comentarles De que si Está una lista Ahorita mismo Septiembre 2020 En la cual Ustedes pueden saber Que promo codes Están activos Así que vayan Y la chequen Además gente Ya saben que Pues yo tengo un grupo En Roblox Donde Vendo ropa Como pueden ver Este grupo Solamente tiene 800 mil Miembros Y pues si tú Te vas al grupo Configuración del grupo Te encontrarás Con que este grupo Tiene ganancias ¿Por qué Android? ¿Por qué tiene Robux Tu grupo? Pues dentro de este grupo Tengo una tienda De Roblox Donde O sea Vendo ropa Y pues con las ganancias De la venta de ropa Yo se los mando a ustedes En este caso Como pueden ver La venta de objetos Solamente del día de hoy Ha sido 112 Robux Si yo le pongo al mes Como pueden ver La venta es de 6400 Robux Y pues pueden ver De que pagos del grupo Son 5700 O sea Yo los Robux Los estoy regalando A ustedes mismos O sea Todas las ganancias Todo lo que gana El grupo Lo regalo Así que si tú Quieres ganar O sea Quieres Robux gratis Simplemente debes De darme tu nombre Para darme tu nombre Simplemente les voy O sea Para que yo les mande Robux A ustedes Simplemente les voy a pedir Unos sencillos pasos Deje Dejen su like Deja tu like Ahorita mismo En este video Si no lo dejas No te voy a mandar Robux Deja tu like Suscríbete Y te vas a los comentarios Y pones no sé Buen video El signo de más Y tu nombre de Roblox Yo simplemente Me diré en los comentarios O sea Todos vayan y comenten Ahí abajo O sea eso Yo simplemente Me voy a ir ahí abajo Voy a agarrar su nombre De Roblox Me voy a venir para acá Y les voy a mandar Robux Así que pues nada Gente como pueden ver Rider V9 Pues acaba de ganar Robux Y pues le vamos a mandar 100 de Robux Muchas felicidades Miren aquí se lo acabamos de mandar Si tu quieres Robux Si tu quieres ganar también 100 de Robux Hace sus pasos Como les digo Deja tu like Suscríbete Y de paso Como les digo Que no se les olvide Comentarlo Y estar dentro de mi grupo Obviamente Métanse a mi grupo Y pues ya saben Hagan esos pasos chicos Ya saben que la página La van a tener en la descripción Y hablando algo de la página Es que si ustedes Se van a la página Y se van hasta abajo Hasta abajo Van a tener la opción De agregar un comentario Si ustedes también Agregan un comentario No se De buen artículo El signo de más Y su nombre de Roblox Les vamos a mandar Robux Estamos haciendo una colaboración Ya saben que la página Es patrocinadora del canal Y pues Vamos a mandarles Robux A las personas que vayan Y agregan un comentario Además también pues aquí En donde dice nombre Ponen su nombre de Roblox Correo electrónico En el cual se te puede contactar Y web Pues el link De su perfil de Roblox Así que por nada chicos Hagan esos pasos Ya saben Recuerden que la página La van a tener en la descripción Para que todos vayan Y participen Y de paso También sepan O sea Que aprendan un montón de cosas Porque además de esto Dentro de la página Tienen tutoriales En los cuales te enseñan A trabajar dentro de Roblox De muchas cosas Así que ahí se las dejo En la descripción Al igual también Recomiendo Y pues vayan todos A participar Vayan al canal Del compa Lalo Que lo van a tener También ahí abajito O igual lo pueden buscar En Youtube Dice compa Lalo Lo escribes en Youtube Y pues es el canal Que te sale ahí Te suscribes Y activas las notificaciones Y participarás por mis Robux Así que por nada chicos Yo me despido Nos vemos hasta la próxima Bye bye ¡Gracias!